No hay pan, pa' tanto chorizo. La crisis que la pague. Los capitalistas. Los capitalistas. La crisis que la pague. Los capitalistas. La crisis que la pague. La crisis que la pague. La crisis que la pague. Aquí tenemos al chorizo típico español, que todo lo quiere para él. Bueno, recordamos que se están recogiendo firmas para la IELT de la Renta Básica. Se está recogiendo chorizo español. El mejor chorizo, el chorizo que repite, chorizo español del Partido Popular. Pruebe, pruebe el chorizo español. La estafa fiscal del gobierno, la situación de emergencia social que vive nuestro país, con 13 millones de personas en riesgo de pobreza, con 6 millones de personas desempleadas, donde 4 millones de personas en riesgo de pobreza. Las corporaciones no perciben ninguna prestación social y con la impunidad total de las grandes corporaciones empresariales y los poderosos. Ante un sistema fiscal y político corrompidos desde su esencia, que con la nueva contrarreforma del PP tiene seria perspectiva de agravarse sustancialmente. El PP, desde que llegó al poder en noviembre del 2011, ha seguido fielmente las políticas del Banco Mundial, el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. A saber, privatización y recorte de servicios públicos y prestaciones sociales, desregulación indiscriminada de los mercados laborales, rebajar los impuestos y las cotizaciones empresariales y reducción de la progresividad de los impuestos sobre la renta, incrementando paralelamente los impuestos indirectos como el IVA. En esta contrarreforma anunciada para el 2015-2016, la progresividad es la gran perjudicada al simplificar de 7 a 5 los tramos actuales del IRPF. Pero, ¿quiénes son los beneficiarios y ganadores de la misma? Según el Sindicato de Técnico de Hacienda, no más de 73.000 contribuyentes. Por el contrario, los 11.500.000 de trabajadores y pensionistas que ganan menos de 11.200 euros anuales, no se verán afectados por la rebaja fiscal propuesta por Moncloa. La trampa se encuentra en que la rebaja en el primer tramo de la escala del IRPF y el aumento de las cuantías de los mínimos personales y familiares afectan a todos los contribuyentes por igual. Por lo que los 8,8 millones de ciudadanos que cobran entre 12.500 y 33.000 euros, amortiguarán el impacto de la rebaja fiscal de las grandes fortunas, con un aumento de sus tipos entre 0.25 y un punto sobre la tarifa vigente. La bajada de la tributación de rentas del capital afecta negativamente a la progresividad, porque quien obtenga más de un millón de euros en dividendos pagará proporcionalmente igual que un trabajador o un autónomo que gane 50.000 euros. En cuanto a la rebaja del impuesto de sociedades, solo beneficiará a las grandes empresas y a las grandes corporaciones, sobre todo la del IBEX 35, ya que en la actualidad su tributación real se sitúa en una media del 3,5%, ocasionando una pérdida recaudatoria de 26.000 millones de euros. Las políticas de robo y expoliación de rentas salariales, de rentas de pensiones, de desmantelamiento de todo lo público y especialmente de los derechos esenciales, como educación, sanidad, cuidados, dependencia, cultura, energía, comunicaciones, transporte, etc., están condenando a la mayoría de la sociedad a una vida precaria, al reino de la ilegalidad, trabajando en la economía sumergida y a un modelo social para la mayoría de la población sin protección social, sin pensiones, sin prestaciones por enfermedad y sin prestaciones por desempleo. Se entrega a la población al mercado y de ahí a la pobreza social, material y afectiva. Desde las marchas de la dignidad de Granada se seguirá insistiendo. Las soluciones solo pueden venir de la movilización social. Hay que pararles cada día, en cada despido, en cada persona que es desahuciada de su vivienda, en cada robo que nos hacen con cada euro que pagan de la deuda ilegítima de los banqueros y grandes corporaciones empresariales que regalan a sus amigos los ricos, en cada profesor y cada profesora a quienes impiden enseñar en la pública, en cada persona que muere abandonada y en soledad porque los dineros públicos de los cuidados se los entregan a los banqueros. Por todo lo anterior, desde las marchas de la dignidad de Granada, llamamos a la desobediencia civil y a preparar una gran huelga general, laboral, social y de consumo entre todos y todas, que sea determinante para cambiar esta situación en favor de la mayoría social. La única solución es la movilización, por el reparto de la riqueza, no a la estafa fiscal, que los ricos paguen su crisis. No hay pan, pa tanto chorizo, no hay pan. No hay pan, pa tanto chorizo, no hay pan, pa tanto chorizo. No hay pan, pa tanto chorizo, no hay pan. iOS Gracias por ver el video.